California, earlier today, the Department of Justice has found and recaptured the majority of the ransom colonial paid to the dark side network in the wake of last month's ransomware attack. Ransomware attacks are always unacceptable. But when mis amigos y amigas, bienvenidos aquí a un video más. El día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que está pasando con las criptomonedas porque están cayendo y están cayendo bastante fuertes. Podemos decir que Bitcoin en este momento está entre los 32 mil dólares y están cayendo todas las criptomonedas y vamos a estar hablando de las diferentes noticias. ¿Por qué es que está haciendo que esta moneda caiga? Es muy necesario que sepamos lo que está sucediendo y lo que pueda suceder en un futuro. Vamos a estar hablando también lo que dijo el expresidente sobre la criptomoneda y qué es lo que él piensa sobre esta criptomoneda, que también todo esto agregado a todo lo que está sucediendo en este momento con las criptomonedas está haciendo que caigan. Vamos a estar hablando lo que yo estoy haciendo. Vamos a estar viendo mi porfolio en Coinbase y qué es lo que pienso de hacer de aquí adelante con todas mis criptomonedas, con lo que tengo en Deuterium, Dogecoin y vamos a estar hablando sobre todos estos temas. Si te gustan, mis amigos y amigas, no dudes de suscribirte al canal, darle a la campanita para que te notifique cada vez que hacemos videos. Si vienes y revistes, taxes, acciones, noticias, todo lo que nos crea dinero, lo vemos en este canal. Entonces suscríbete al canal, dale me gusta, no te olvides que cuando le presionas el botón que te gusta, cuando lo destruyes, ayudas a que este video se haya distribuido a más personas y así más personas puedan ver este contenido y también no te dudes de suscribirte. También dale a la campanita porque así te notifica cada vez que hacemos en vivo, cuando estamos viendo la bolsa de valores y todo lo que está sucediendo. Habiendo dicho eso, vamos con el video del día de hoy. ¡Vamos! Entonces, mis amigos, comencemos hablando de lo que dijo el expresidente, donde él indica qué es lo que piensa sobre la criptomoneda y él está indicando que la criptomoneda es un scam y que en realidad en estos momentos la criptomoneda es bastante volátil y esto no se lo podemos quitar. La moneda es muy volátil. Sabemos que las monedas frutúan bastante rápido y son volátiles. Y esto es algo que sí tenemos que saber cuando nos metemos al mundo de las criptomonedas que pueden subir y bajar. Y él está indicando que no le gusta la criptomoneda porque en realidad que él apoya a que la único currency, la única moneda o el único digamos la currency que valga sea el dólar y cualquier otra combinación que trata de combatir el dólar pues no lo va a pagar. Entonces, en pocas palabras, sabemos que él quiere que el dólar sea la currency del mundo. En pocas palabras, que sea el dólar manejado en todo el mundo. Y esto es lo que él indica. Y cualquier otro, o sea, otro tipo de moneda, otro tipo de intercambio, no lo va a apoyar y esto incluyendo Bitcoin. Entonces, esto es lo que dijo realmente hizo impacto más a ver esto, lo que está sucediendo con lo que es the US authorities claw the most of Colonial Pipeline Crypto Ransom. Entonces, sabemos que las criptomonedas han sido una de las maneras para pedir lo que son sobornos y esto está sucediendo mucho. Y esto ahora ya está cada vez más público. Estamos viendo aquí que acaban de capturar bastante dinero transitándose en esto de 2.3 millones de dólares y 4.3 millones de Ransom. Entonces, en pocas palabras, se está utilizando esta criptomoneda para hacer cosas ilícitas y esto es mucho de lo que por eso es que no muchos gobiernos la apoyan por todo lo que puede pasar. Ahora, tenemos que entender mis amigos y amigas que, o sea, con criptomonedas, o sea, con dólares, o sea, con pesos, o sea, con oro, esto va a seguir sucediendo. Esto no es algo nuevo que lo estén haciendo solamente con criptomonedas, sino que sea siempre habido y siempre sabemos que todo esto o sucede con dólares o sucede con criptomonedas o sucede de cualquier manera que tenga algo de valioso puede suceder. Entonces, también estas son noticias negativas que con todo lo que está sucediendo en este momento en que sabemos que China no lo está apoyando, que ya lo sacaron para minar Bitcoin. Sabemos que el IRS ya va a comenzar a taxear en transacciones más de 10 mil dólares. Todas estas noticias están haciendo una presión a lo que es el mundo de las criptomonedas y esto es normal cuando algo quiere romperse para seguir subiendo más y más. Esto pasa mucho. Esto lo vimos en AMC. Cuando nosotros comenzamos, los Apes comenzaron a explotar la acción. ¿Qué es lo que pasa? Es que los brokers comienzan a cerrar para que no se comience a comprar. Cuando vimos que AMC vino y puso más acciones en el mercado. Todo esto hace que empuja que algo no sobresalga y esto lo estamos viendo en las criptomonedas. En las criptomonedas hemos visto una explosión en criptomonedas increíblemente durante este año. Más que todo lo podemos decir porque anteriormente sí había estado algo que estaba creciendo, pero este año tuvo una explosión bastante fuerte que muchos están interesados de poseer las criptomonedas y esto de una u otra forma pues preocupa a muchos, ¿ok? Y preocupa mucho porque ya sabemos que es muy difícil poder de taxear esta moneda y por eso están de una u otra forma siento yo tratando de presionarla. Ahora, ¿qué es lo que puede suceder con esto? Yo siento que las criptomonedas van a entrar a un punto donde van a tener que entrar un poquito más a control, ¿ok? Pero van a tener que entrar a control y cuando entren a un control van a entrar a un poco más estabilizarse, pero yo no siento que las criptomonedas se vayan a ir a ningún lado, ¿ok? Sea con las malas noticias que están entrando, o sea, con todo lo que se está hablando, siento que las criptomonedas no están para irse, sino que sencillamente están entrando a ser un poquito más comunes y por ser un poquito más comunes se está hablando más de ellas y entran como podemos encontrar noticias positivas también noticias negativas y es lo que está pasando pero esto es lo que está pasando con los ransoms pues sabemos también que esto ha sucedido con dólares con euros con pesos con todo tipo de intercambio que esto no es algo nuevo que lo estén haciendo con criptomonedas no quiere decir que si no existen las criptomonedas no lo seguirán haciendo si hay otro tipo de algo que valga entonces todo esto está añadiendo la línea al fuego y está haciendo que se caiga las criptomonedas aquí podemos ver que en este momento pico en este momento está en lo que es lo que tenemos bitcoin 75 dólares tosh con tenemos 42 ahora qué es lo que yo hago en estos momentos sencillamente mis amigos y amigas yo compro lo que yo pienso comprar más vamos a añadirle un poquito más siempre trato de comprar si ya tengo yo tres monedas que a mí me interesan yo trato de comprar en la que peor le está yendo porque yo sé que va a volver a subir así como ahorita si pensara comprar compraría un poco de bitcoin porque es la que ha estado sufriendo más contra estas noticias y esto pues ayuda a que cuando comience a subir nos vaya muy bien ya sabemos los precios que se ha podido manejar esta moneda que son bastante altos hasta 60 mil dólares podemos decir que si ya llegó a 60 mil dólares yo creo que vuelve a llegar a 60 mil dólares entonces qué es lo que tenemos en este momento para mí yo le veo un descuento del 50 por ciento aunque esto es lo que yo siento y así lo vamos a ir adquiriendo vamos a comprar un poquito de bitcoin y también vamos a comprar 2 coin también lo mismo sabemos que 2 coin ella estuvo en precios de los 60 de 73 centavos quiere decir que esta está mucho más descuento porque trata a los 33 centavos entonces ha decaído pero también sabemos que es muy posible que comiencen a subir cuando ya entre otra vez la época de hablar sobre estas criptomonedas entonces siempre como siempre les digo mis amigos y amigas siempre yo les digo lo que estoy haciendo esto no significa que lo hagan en ningún momento siempre cuiden y monitoreen su dinero como que fuera un bebé nunca inviertan porque les dice un vídeo siempre 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 mucho cuidado con su dinero les recuerdo que en los comentarios hay dos links uno de ellos de mis cinco estrategias de cómo logré mis metas las quiero compartir son gratuitas y el otro en nuestros discos estamos creciendo increíblemente y siempre estamos ahí atentos a todo lo que está pasando con las criptomonedas con todo lo que está sucediendo entonces suscríbanse a nuestro disco escríbanme qué es lo que piensan sobre lo que está pasando pero yo ya les comenté qué es lo que siento y qué es lo que puede suceder siento que igual van a regresar las monedas criptomonedas no creo que están para irse a ningún lado sino que ya va a ser una parte de nuestra vida pero sí sí siento yo no personal que se tienen que estabilizar hay que encontrar una manera de estabilizar las para que no sea muy difícil porque son muy volátiles siempre les doy el ejemplo en que si yo tengo 10 dólares de dogecoin y voy a mcdonald's y cuando llego al mcdonald's cayó la moneda ya sólo tengo cinco dólares ya no voy a poder comer eso me parece a mí que no me funciona no funciona en este momento si funciona así porque es muy volátil de una u otra manera se tiene que estabilizar para que se vuelva podemos decir un poco más común y se puede usar como una corren si siento yo ahora como siempre les recuerdo de no se olviden de darle me gusta suscríbanse al canal recuerden que no hay nada imposible que todo lo pegas es ustedes quieren no estamos viendo hasta la próxima